Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá, de Lakeland, Florida, código postal 33815 Enseñándote esta casita que está aquí, de tres dormitorios, pero oficialmente es de dos dormitorios Pero añadieron otro dormitorio más, vamos a decir que según el county son dos dormitorios Pero vamos a ver ahora, tú me dices si es de tres o no Mira el vecindario, qué lindo Cerquita de todo, está bien tranquilo, aquí nadie se mete con nadie Y vamos a verla por dentro, andamos en el yomo pío, vaya Vamos a verlo por fuera primero Lo más que me, by the way, por dentro está bien linda, remodelada, brutal Pero lo más que me gusta de esta casa, ¿sabes qué? Que mira, esto es de ladrillo papá Esto va a estar aquí por muchos años Veo muchos árboles de sombra, me encanta la gramita esta que tiene Bien, mira que chulería Tienes un patio cercado, de nuevo hay ciertas partes de las verdes que a lo mejor hay que repararlas Pero está cercado por completo Ok Aquí tienes una idea por fuera, cómo se ve Y ahora vamos a verla por dentro No sé si te lo dije, pero Andamos en el yomo pío Vaya Por si acaso se me olvidó ahorita Vamos a verla por dentro Está bien linda, deja que la vea Totalmente renovada Aquí viene Ready Aquí tienes tu salita pequeña Me va a hablar claro Sí, claro que sí El televisor va ahí Un sofá aquí en Mu Mirando para allá, ya tú sabes Oh, sofá en Mu aquí Y el televisor en esta pared Como tú quieras Aquí tenemos el comedor Aquí tenemos la cocina Veo gabinetes nuevos Veo enseres nuevos Veo freezer, nevera, horno Estufa, microondas Y lavadora de plato Está un tel de granito Gabinetes nuevos Se ve nítida Vamos a ver los dormitorios Dormitorio número uno Este que está aquí Ok Vamos a ver Tiene un cosecito Ok Ahí cabe una cama Queen Tienes aquí el baño Que se comparte Con aquel dormitorio Pero mira Esta bañera se ve nueva Ahí tienes el trono Vamos a prenderte la luna Este es el segundo dormitorio Ok Eso de nuevo Dormitorio número uno Pasas por el baño Dormitorio número dos Y tiene su puerta Que entra Eso tiene estos dos dormitorios Aquí Esto es lo que había originalmente Pero Ellos Veo aquí un escaloncito Hicieron otro dormitorio Aquí Está chiquito Ok Está chiquito Tiene su closet Pero esto sería bueno De oficina Claro que sí Tiene mucha luz natural Claro que sí Yo si compro esta casa Esta sería mi oficina Claro que sí Entonces por acá Si bajo por aquí Aquí tengo el laundry room Ahí va la lavadora y secadora Tienes una puerta que sale por ahí Y aquí abajo hay un medio baño Que me imagino que es para la visita Un medio baño Viste Esto se lo añadieron Y ese otro cuartito Se lo añadieron Esta puerta Sale para afuera Ahí está tu unidad de aire acondicionado Y ahí está lo que te enseñé ahorita Ok Que tú crees Verdad que está bien cute Sí chacho Está bien linda A mi girasol le encantó Ok Este By the way Sí estamos pensando En mudarnos para Lakeland Porque hay buenos precios Aquí en Lakeland Y nos gusta mucho Aquí Bueno Vamos a ver los datos Tuku tuku tum Ajá Dice aquí Raggedy 713 Saratoga Avenue Lakeland Florida 33815 Esta casa es original Del 1955 Pero como puedes ver Es el ladrillo Y está totalmente remodelada Parece una casa nueva En el Los récords del Público del county Dice Dos dormitorios Un baño Pero como puedes ver Tiene tres dormitorios Y un baño y medio Tiene mil Seis pies cuadrados O noventa y tres metros cuadrados No paga HOA Y tiene punto catorce acres de terreno Este lección es mío Es de Stephen Morgan De Home Pros Realty LLC Y ellos están representando Al que vende Ok Y la están vendiendo En doscientos cincuenta y nueve Este Dice aquí Que pagaron Mil trescientos noventa y siete En impuestos El año pasado La puedes comprar en cash Y la puedes comprar Con financiamiento convencional Dice aquí Que si pagas full price Ellos están dispuestos Pagarte cuatro mil dólares Para los gastos de cierre Soy Te están ayudando Con los gastos de cierre De nuevo Se está vendiendo En dos cincuenta y nueve Si tienes preguntas Quieres que yo te traiga Yo te represente Como comprador Yo soy Joe Rivera Realtor Con Property Outlet International Aquí en Orlando, Florida Mi número Cuatro cero siete Tres cero cero Seis tres uno ocho Mi página Paraíso en Orlando Punto com O Mi correo electrónico Es Paraíso en Orlando Arroba Yahoo Punto com Tú quieres que yo te traiga Y te enseñe casas En el centro de la Florida Ahí te di mi número Ahí te di mi información Vamos a darle el último Para hacer mi cine Si te gustan estos videos Dale like Mira Que tiene ventana aquí Y ventana acá Eso puede Fíjate Ahora que miro esto Se puede poner televisor aquí Y poner un sofá en uo Con una mesita en el medio Claro que sí Y el televisor va acá ¿Verdad que sí? Ah mira Tienes un story Si te gustan los videos Dale like Compártelo Déjame un comentario Comparte los videos Ayúdame a crecer el canal Suscríbete al canal Si ha sido de ayuda Y de bendición Para ti Claro que sí Fíjate Los dormitorios No están pequeños No Este me gusta más Como master Porque ahí cabe una king Claro que sí Ok Si tienes una casa Que estás vendiendo Llámame Si quieres comprar casa Llámame Si tienes financiamiento Ya Tremendo Vamos a buscar casa rápido Si no lo tienes Te puedo poner en contacto Con las compañías Que yo conozco De financiamiento Que te pueden ayudar A cualificarte Para el préstamo Obviamente Si tienes cash Pues cash es mejor Y es más fácil Pero No todo el mundo Puede comprar en cash O si hay financiamiento Disponible Para mis viviendas Ok ¿Qué tú quieres? ¿Te gusta? ¿Lo quieres? Parece una casa nueva Tiene aire central Cuando entré Hace un flequito Bien bueno Aquí Está chiquita Fácil de limpiar Y está Nítida Bueno familia Espero que esto Sea de ayuda Y de bendición Para ti Soy Joe Rivera Y estoy aquí Para ayudarte Dios me lo bendiga